La gente sigue siempre a todas partes, la gente que va a abandonar ¡Vivente! ¡Vivente! Esta luchada la que tiene a favor, la gente sigue siempre a todas partes La luchada la que tiene a favor, la gente sigue siempre a todas partes La luchada la que tiene a favor, la gente sigue siempre a todas partes La luchada la que tiene a favor, la gente sigue siempre a todas partes